La verdad, nunca mejor dicho. Me preparo el sobre. ¿Algún secreto de cocina para abrir el sobre? No, en ese momento. Se cierra el estómago. Tic-tac, 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 tic-tac. Respiro hondo y el ganador es... ¡Jorge Lanata! Jorge Lanata es uno de los íconos del periodismo nacional. No solo por el compromiso y la entrega con la que ha trabajado a lo largo de su carrera, sino por la originalidad, el talento y la creatividad que ha desplegado en los medios, generando nuevos formatos y estilos. Uno de los periodistas más reconocidos. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Acordándome del último discurso del Martín Fierro, que fue tan criticado, yo le quiero dedicar este premio a Pablo Echardi, a la chica gordita del aviso del Banco de Galicia y a Mel Surtis-Berea. Gracias.